Esto se llama Los Guaduales. Los Guaduales Lloran, lloran los Guaduales Porque también tienen alma Y los he visto llorando Y los he visto llorando Cuando en las tardes los estrenes En los guaduales También los he visto alegres Entrelazados y las de al río Danzar al agres de canto Que dan las mirlas y las cigarras Tanto envueltos en polvaredas Que se levantan en los caminos Caminos que azotan el viento Al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando O cantando por la vida Somos como los guaduales A la vera del camino A la vera del camino Que dan las mirlas y las cigarras Tanto envueltos en polvaredas Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias